Hola, 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 ¿qué tal? Hola, 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 ¿qué tal? Hola, 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 ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Gracias, gracias por el like. Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Quisiera leerlos en el chat. ¿Cómo están niños? Padres de familia, gente que ha venido a vernos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Guau, para los que ya han venido, muy buenos días, qué bueno saber que están bien, buenos días. Primero, decirles bienvenidos a la transmisión del Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos. Mi nombre es José Martínez, no sé si se puede ver mi nombre en la esquina inferior izquierda. Hoy día vamos a hablar un poco acerca de los mamíferos que hay en Lima, en Lima Metropolitana. Y quisiera también mencionarles que vamos a esperar un poco para que pueda seguir viniendo gente. Muchas gracias a todos los que han venido hoy por su puntualidad, muchas gracias. Niños, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Qué han estado haciendo? De seguro que no se puede ver bastante temprano. ¿Qué tal? Guau, un montón de gente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Saludos para ti. Saludos para ti. Saludos. 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 a tener una charla de al menos unos 15 minutos, luego vamos a tener un espacio entre 5 a 10 minutos para responder preguntas que ustedes puedan tener y luego de eso vamos a tener un espacio de 5 minutos para que puedan descansar mientras voy preparando lo que voy a usar en el taller y luego de eso vamos a tener el taller que es el modelado en plastilina. Quisiera saber si tienen una consulta hasta aquí, si qué es lo que piensan. ¿Qué es lo que piensan? Gracias por ver el video 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 Se puede ver la presentación en la pantalla Debería haber una ilustración con varios tonos de verde Y también hay una parte que está en azul ¿Pueden observar? ¿Pueden observarla? Bueno, empecemos Bienvenidos a niños, padres de familia, espectadores en general Hoy día, hoy día como parte del video Hoy día como parte del BioBlitz y en representación del Museo de Historia Natural del Universidad de San Marcos Vamos a ver el video, vamos a ver el video 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 A ver, permítanme un momento, por favor. A ver, vamos a compartir... Pueden observarlo y escuchar el video. Se visualiza. Aquí Betsy habla y menciona a Benjamín. Muy buenos días, Benjamín. Bienvenido, bienvenido. Entonces, quisiera saber si puede verse la pantalla del video. Debe decir Florifauna Perú. Sí se ve. Muchas gracias, Fred. Entonces, vamos a ver un... Es un video de menos de un minuto. La ardilla de nuca blanca es la única especie de ardilla peruana que no habita en la selva, sino que es natural de los bosques secos del norte del Perú. Sin embargo, ha podido adaptarse a la vida en zonas urbanas, estando presente en la ciudad de Piura y como especie introducida también en la ciudad de Lima. Como pueden ver, hay una frase que utiliza, que es especie introducida. Entonces, ¿qué significa que sea una especie introducida? Que no pertenece de manera natural a esta zona, no pertenece de manera natural a Lima, pero que ha logrado adaptarse, ha podido ajustarse a este ambiente. Ahora bien, ¿en dónde usualmente se le encuentran estos animalitos? Ven, en parques grandes, con muchos árboles... Tal vez si ha habido gente que ha visitado el museo antes de que todo cierre, de que pueda hacer que cierre, ha podido verla corriendo por las veredas o trepando en los árboles. Quisiera saber si alguien ha logrado verla antes, cerca de sus casas o cuando ha visitado el museo. ¿Alguien ha podido verla? Creo que nadie ha podido verla. No, no, pucha. Espero que... Aquí Jessy dice que sí, sí la ha visto. Muy chévere, genial. Es bastante curioso verla corriendo. Sí la hemos visto aquí, Martín menciona, la hemos visto varias veces en el parque, genial. Actúa como menciona Betsy, puede estar en San Isidro. Por ejemplo, este... Usualmente, lo que se caracteriza por... Esa zona cerca de San Isidro es que hay bastantes parques y son grandes y son bastante seguidos. Entonces, acá Adi también menciona que si la ha visto, genial, genial. Entonces, han podido ver que es bastante curioso verla correr o trepar. O Adiel dice que no. Bueno, espero que puedan tener la oportunidad de verla cuando... En algún momento pueden ir a estos parques. Por ejemplo, acá menciona como Jessy, el parque de Bolivar. Es muy bonito, bastante amplio. Si pueden tener la oportunidad de ir a visitarlo, sería genial. Y tener la suerte, claro, de ver a la Arvidita. A ver, continuamos entonces. Una de las otras especies que tenemos aquí en Lima, y que pertenece a un grupo que mucha gente le tiene miedo, o que no quiere que se le acerque, es el murciélago del lenguetón. ¿Qué caracteriza este animalito? Como pueden ver, el color que tiene es un color café, marrón claro. Como pueden ver, hay algo muy característico en sus pelos. Y pueden ver, al menos aquí de cerca, que sus pelitos en las puntas son de un marrón más claro. Un marrón más oscuro, disculpen. Y la parte de la base es mucho más clarita. ¿Y por qué se llama el lenguetón? Bueno, vamos a ver un video en un momento. ¿Y qué hay de particular en esta especie? ¿Qué acompaña usualmente a esta especie en las fotos que vemos? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es algo que se repite en estas fotos que estamos viendo? ¿Alguien tiene las flores? Muy bien, Michael. Muy bien, muy bien. Sí, les gustan mucho las flores. Muy bien a pie. Entonces, es algo muy característico de ellos. Usualmente, estos murciélaguitos, lo que sucede es que se alimentan del néctar de las flores. Y siempre se ven, siempre que se les fotografía están en estas posiciones. Están cerca las flores, o acá, por ejemplo, están enganchados a las flores. Así como dice Araceli, les gustan mucho. Y la pregunta es, por ejemplo, en este caso, dice, como se alimentan del néctar, ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo hacen para poder alimentarse, para poder llegar a poder beber el néctar? Vamos a ver un video aquí. Permítanme un momento. Y quisiera saber si aquí se puede ver, se puede ver un video que está en blanco y negro. Sí, así como dice Arbiel, Betsy, llega al néctar con ayuda de su lengua. Ahora la pregunta es, ¿cómo es su lengua? Algunos dirán, pero su lengua no debe ser muy larga, ¿no? Sí, está pausada, no se preocupen. Entonces, vamos a ver cómo es su lengua, en verdad. Es bastante larga, como pueden ver. Y acá lo que sucede está en cámara lenta, pero más que pegajosa es la rapidez y la forma en cómo Tom hace la lengua. En este caso, como si se puede ver, hacen como si fuese una cuchara. Entonces, logran tomar un poco del néctar y rápidamente lo introducen en la boca. Es extremadamente larga en comparación a su cuerpo. Puede incluso llegar a tener más de largo de su cabeza. Entonces, es sorprendente y gracias a este tipo de métodos, como en cámara lenta, se puede apreciar cómo es. Entonces, es bastante larga, como dice Jessy, Edith también. Esto simila, por ejemplo, a qué otros animales que no son mamíferos se puede asimilar esto. A la gente les gusta mucho, a diferencia de los murciélagos. ¿A qué creen que pueda asemejarse? Hay otros animalitos más pequeños, que tienen más patitas, que también hacen lo mismo. Bueno, la rana es uno, es uno, tiene la lengua bastante larga. Es bastante sorprendente, en verdad así es. El camaleón, claro, pero con respecto a las flores, que se alimentan de flores. Entonces, ¿qué otros animalitos más pequeños, cinco más patitas, que tengan algo similar? Bueno, la iguana, bueno, claro, es para atrapar insectos. Pero en el caso de alimentarse de las flores, las mariposas, muy bien, muy bien, Laura, muy bien. Entonces, la mariposa tiene un tipo de, tiene un aparato similar a eso. Solo que en el de la mariposa es visible. En este caso, en el caso de las abejas, yo diría que no. Pero, porque en el caso de las abejas, el axólogo, en la parte de lo que sería la lengua es mucho más corto. En el caso del picaflor, el picaflor también es, es, tiene una lengua bastante larga, bastante larga, y es basa, y es heladita. Muy bien, Betsy, muy bien, Elvira. Entonces, continuemos. A ver, a ver, un momento, regresemos a la presentación. Ahí está. Y, ¿cuál es la otra especie que tenemos aquí en Lima? Es un roedor. De seguro ustedes han visto a los que venden en los mercados, que tienen colores más, colores más vistosos, que son blanquitos, o que tienen color, este, marrón con blanco, o que son, o que son oscuritos. Entonces, preste su primo que vive en la naturaleza, que es el cuy silvestre. Ah, aquí, discúlpenme, hay un error. Este, ahora sí. A ver, este, cuy silvestre. Y, ¿dónde creen que pueda vivir este cuy? Bueno, aquí hay una pista, por ejemplo. Hace un tiempo, hace un año, si mal no recuerdo, hubo una noticia de que encontraron un cuy albino. ¿Alguien sabe en dónde lo encontraron? Claro. Claro, en el campo. Pero, específicamente, ¿en qué parte de Lima lo han encontrado? Vamos, voy a darles una pista. Claro, en los humedales, en los pantanos de Villa. Muy bien, Martín. Muy bien, Martín. Muy bien, Martín. Entonces, a este animalito, a este cuy, se lo encuentra en los humedales, y no solamente puede encontrarse, se le ha encontrado en pantanos de Villa, pero es posible que también pueda encontrarse en otros humedales. como los humedales de Ventanilla, los humedales de Santa Rosa, y cómo se le reconoce. Primero, el tamaño es observable, a diferencia de sus primos más pequeñitos, como pueden ser los ratones. El tipo, el pelaje que tiene, el pelaje es entre un marrón oscuro, mostaza, como se puede ver, y bueno, hay situaciones en las cuales pueden darse con que hay un cuy albino. Entonces, ahora, como hemos podido ver, los ambientes en los cuales habitan están bastante, o el que puedan habitar en Lima, está bastante, es importante que tengan áreas verdes, ya sea parques, con bastantes árboles, vegetación, extensos, que estén seguidos, y también los humedales. Por ejemplo, como ustedes mencionaron, aquí está una foto de los pantanos de Villa. Pero, ¿qué es lo que sucede en Lima? ¿Qué es lo que pasa ahora con todas estas áreas verdes, ya sea parques o los humedales? Aquí hay una foto que retrata muy bien lo que sucede. Como pueden ver, acá está la plaza del centro de Lima, y ¿qué es lo que rodea esta plaza, que está llena de verde? ¿Qué caracteres? Claro, pero Lima crece muy rápido, crece, y a veces esto significa tener que dejar de lado las áreas verdes, ya sean naturales o hechas por la misma ciudad, y desplazar a estos animalitos. Entonces, lo que es importante para poder, para la disminución de áreas verdes, como dice Martín, por muchas razones que esto sucede, llega a pasar este tipo de cosas. Y estos animalitos, la pregunta es, ahora que ya no, en este caso, por ejemplo, que las áreas verdes empiezan a ser menos, más pocas, más poquitas, ¿qué va a pasar con estos animalitos? ¿A dónde van a ir? ¿En dónde van a poder estar? Y es bastante preocupante, no solamente esto, que es el crecimiento de la parte urbana, sino también la contaminación que puede haber en esta zona. Por ejemplo, esta es una foto tomada en el cercano, alrededor de los pantanos de Villa, y como pueden ver, se tira desmonte, basura, mucha gente deja cosas que ya no les sirve aquí, y esto deteriora el ambiente en el cual estos animalitos viven. Y hay que tener en cuenta que, tanto en los parques como en los humedales, no solamente viven los mamíferos, también viven aves, también viven insectos, por ahí hay personas que han mencionado iguanas, bueno, no hay iguanas acá en Lima, pero existen lagartijas, que también utilizan estos espacios para poder vivir. Y es importante poder saber el impacto o las consecuencias que tienen lo que hacemos para estos animalitos. Recuerden, niños, que cuando muchos vivimos juntos en un mismo espacio, algunas cosas que podemos hacer pueden traer consecuencias o efectos en otras, ya sea en animales o en otras personas. Por lo cual es importante saber las consecuencias de lo que hacemos. ¿Sí? Ah, me había olvidado, también tengo un video de los cuyes, de ver, espero, a ver, permítame un momento. Ajá. Es bastante lamentable también Martín, es muy triste que suceda este tipo de cosas. Entonces, quisiera saber si se ve, si se ve una imagen acá, que tiene en la parte de abajo, 66. Es un video de unos 10 segundos, diría ella. Sí se ve. Muchas gracias, Michael. Entonces, gracias Martín. Entonces... Entonces, como pueden ver, este animalito se encuentra en estas zonas donde hay hierbas, hierbas bastante altas. Entonces, es importante poder cuidar estos también. Bien. Ahora ustedes, ya hemos visto a estos animalitos, son bastante bonitos, pero también hay animalitos que no son muy agradables, pero que es necesario hablar también de ellos. Y vamos a hablar también de ellos. Y vamos a ver por qué. Ajá. A ver, continuemos. A ver. Entonces... Entonces... ¿Cuáles son estos animalitos? El monciélago vampiro, el ratón casero y la rata. Muchos de ustedes de seguro se estarán asustando por verlos aquí en foto, pero es con el propósito de poder hablar de él. ¿Cuáles? Y ustedes dirán, hay algo diferente también en esta diapositiva. Como se han podido ver, en las otras hemos tenido un fondo blanco, pero en este tenemos un fondo rojo, a fin de poder resaltar la importancia de esto. ¿Por qué? En el caso del morciélago vampiro, no puede... No... Los casos de mordeduras a personas son muy pocos. Son muy pocos los registrados. Pero también pueden atacar a los animalitos, a las mascotas, o gente que pueda tener animalitos más grandes como vaquitas, caballos, ovejas. También pueden atacarlos a ellos y les pueden transmitir la rabia. ¿Cómo se le puede... cómo se identifica a este tipo de murciélago? Si pueden ver su naricita, aquí. Muy bien. Su naricita tiene forma de... la nariz de un chanchito. Entonces, claro, en ese momento uno ve un murciélago volando y lo único que hace es correr, ¿no? Pero si alguno tiene la oportunidad de verlos de cerca y quiere saber en qué murciélago es, aquí una foto que les puede ayudar. Y en el caso de los ratones y las ratas también sucede lo mismo. Estos animales pueden... son atraídos por la comida, ¿no? Y claro, uno dirá, pero yo no dejo mi comida así al aire, ¿no? Es cierto, pero a veces la comida de nuestras mascotas, de nuestros perros, de nuestros patos queda al descubierto. Y es importante que ellos se acercan a comer y pueden transmitir enfermedades, por lo cual es importante vacunar a nuestras mascotas y mantener los platos o los envases donde comen nuestros animalitos en unos ambientes cerrados, si podríamos decirlo, para que sea menos posible que se acerquen estos animales. Y ahora bien, ¿cuál es el propósito, no solamente de este taller, sino de toda esta semana del Bioslis y esta iniciativa de la municipalidad? El poder integrar tanto a los niños como a la ciudadanía en general a participar de manera activa en la investigación. Recuerden que ustedes están en todas partes y pueden ayudarnos a nosotros, por ejemplo, hablando desde la parte de la gente del museo, los investigadores del museo, a poder saber un poco más acerca de estos animalitos que viven con nosotros. Y espero que esto pueda ayudar a comentar esta actitud. Gracias. Y sobre todo en los niños, que es bastante bonito ver cómo se interesan por estos temas y el entusiasmo que les ponen. Entonces, eso habría sido la primera parte del taller. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a las dudas que puedan tener. Tenemos un espacio, no se preocupen, tenemos un espacio para poder responder preguntas. Voy a estar mirando el chat para ver qué preguntas, qué dudas pueden tener. Muchas gracias Martín, gracias, qué bueno que te ha gustado, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algo que quisieran saber? Grace no tiene preguntas, ¿está bien? Ánímense, no se preocupen. Muchas gracias Grace, muchas gracias por tus comentarios, muchas gracias. Así es todo. No, no, no. Está bien Araceli, qué bueno que haya quedado todo muy claro. Abriel acá me menciona que le gustó mucho y que tiene siete años y que le gustan mucho los animales. Me alegra leer eso, Abriel, muchas gracias. Espero que esto te anime a poder saber mucho más de los animalitos que tenemos en Lima. Ya sea si te gustan las aves, si te gustan los insectos. Acá Jessy nos pregunta, disculpa, no entendí bien, ¿cuántos tipos de cuyes hay en Lima? Hay dos cuyes, dos tipos de cuyes. El cuy doméstico, que es el que usualmente están criados o que se ven en los mercados, por ejemplo. Y lo que tenemos aquí que es el cuy silvestre. Esos son los dos cuyes que tenemos aquí en la ciudad de Lima. Acá, este, a ver, mencionar. Aquí Elvira nos menciona todo muy claro. Acá Matthew nos saluda y nos hace mucho gusto. Mucho gusto Matthew, bienvenido. Gracias por asistir y vernos. Ah, acá Michael nos pregunta, ¿para qué nos piden las plastilinas? Tenemos, después de esto, tenemos un taller de plastilina y vamos a poder hacer... No sé si por los colores alguien adivine qué es lo que vamos a hacer. Acá Martín nos pregunta si hay alguna ley para ayudar a la vida silvestre en Lima. Hay iniciativas, por ejemplo, la que tenemos, que es el BioBlitz. El BioBlitz lo que nos va a permitir es saber qué animales tenemos y en qué parte de Lima está. Entonces, esa es la primera parte de la iniciativa, que es saber qué es lo que tenemos y dónde. Y en función de, y con eso podemos saber qué hacer para poder protegernos. Aquí Eli nos dice muchas gracias. Gracias a ti por venir. Beatriz, muchas gracias por tus comentarios. Ahora si alguien nos pregunta, ¿qué haremos con la plastilina? Es una sorpresa. Hay que tener más lugares seguros para los animales. Claro, Michael. Acá Karina nos menciona un dinosaurio. Pero los dinosaurios no eran mamíferos, no tenían pelo. Así que, vamos a ver qué es lo que haremos con la plastilina. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, 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 vamos a hacer un animalito con plastilina. Michael, te voy a dar una pista. Es... ¿Puede volar? ¿Podemos hacer un cuy? Mmm... Sí, 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 sí. Bueno, hoy día no, hoy vamos a hacer un cuy, pero Marianela acá habla, que vive en Ventanilla, y es donde están los humedales, si alguna vez tienes la oportunidad de visitarlos, son ambientes muy bonitos, y acá Laura adivinó, Laura adivinó, entonces, si tienes la oportunidad de visitarlos, Marianela, hazlo, ten en cuenta que toda la costa, toda la costa del Perú, lo característico es que sea desértica, entonces, el tener humedales, como por ejemplo Jesse menciona, los humedales de Villa María, que son en Chimbote, son importantes porque tienen dos cosas, agua, mucha agua, y tienen vegetación, son cosas muy importantes para poder permitir que los animalitos puedan vivir ahí, entonces, como veo que nadie más tiene preguntas, lo que vamos a hacer es esto, yo voy a preparar el espacio para hacer el taller, y vamos a tener 5 minutos de receso, y después de ello, vamos a hacer el taller de la plastilina, ¿está bien? ¿Qué otros animales, acá antes de pasar al receso de 5 minutos, Marianela nos pregunta, ¿qué otros animales viven en los humedales? Por ejemplo, en el caso de los pantanos de Villa, tenemos, a ver, por ejemplo, rayadores, gaviotas, garzas, cormoranes, también tenemos los loros también, que usualmente se les ve que están en las palmeras que hay, también tenemos lagartijas, tenemos muchos insectos, bastantes insectos, hay avispas, hay polillas, mariposas, pequeñitas, hay abejas, entonces, miren toda la cantidad de animalitos que tenemos en un espacio como este, por lo cual es importante cuidar pelícanos también, por ejemplo, una vez tuve la oportunidad de ir a una playa que está cerca, está en el Callao, y pude ver a un pelícano ahí, hay paraditos, entonces, es importante cuidar estos ambientes, vamos a tener 5 minutos de receso, mientras voy preparando todo, y vayan teniendo sus materiales a las manos, ¿está bien? Acá bien nos pregunta, ¿al mamíferos qué es más peligroso? Bueno, yo diría que lo peligroso en realidad de lo que ya se ha mostrado en la diapositiva roja, es que, es las enfermedades que pueden, que no, que podrían dar, entonces, lo importante es mantener los ambientes limpios, vacunar a nuestras mascotas, mantener los lugares donde ellos comen limpios, pero es un poco a veces complicado, ¿no? Uno dice, tengo que cambiar el agua, tengo que cambiar la comida todos los días, pero es así, es importante cuidarlos, así como nosotros, ellos pueden enfermar, y es necesario poder, recuerden que el cuidar de alguien, o de un animalito, o de una persona, es una manera de demostrar cuánto los queremos, entonces, es, yo diría que es eso en realidad, la necesidad de, por nuestra salud y por la salud de nuestros animalitos, el peligro que estos animales pueden, pueden tener. Entonces, un momento, voy a, este, apagar la cámara para poder ajustarla, y, este, y preparar el ambiente para, para, la, para el taller. Así, un momento, un momento, a ver, los dejo, los dejo, a ver, con qué los puedo dejar, por mi, este, a ver, y, este, a ver, los dejo, 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 a ver, quisiera ver un momento a ver a ver, a ver aquí se ve, se ve mis manos, a ver se puede, se ve se ve el espacio a ver, a ver, a ver tenemos 5 minutos ajá si, si se ve, muchas gracias Araceli entonces a ver, veamos que colores les habíamos pedido color rojo, color negro, color rosado, color blanco entonces, veamos si, se les pidió también, creo, alambre y tijera este, eso es si pueden tenerlo a la mano si pueden si lo pudieran conseguir, genial no es completamente necesario para el taller de hoy pero este, de todas maneras al final les voy a explicar para que iba a servir este alambre un momento un momento, por favor un momento un momento un momento un momento entonces muy bien entonces, que es lo que tenemos aquí tenemos nuestras plastilinas y que es lo que vamos a hacer y que es lo que vamos a hacer a ver, un momento aquí es lo que ya se puede ver todo lo que necesitamos hacer murciélago y los colores que vamos a utilizar entonces, empecemos todos están listos con sus materiales ah, también también, Grace menciona podrían ser mondadientes claro claro el alambre o los mondadientes lo que se necesita es para poder ponerle en estas zonas entre la cabeza y el cuerpito entre las patitas y el cuerpo para poder enganchar todas las piecitas en la a la parte del cuerpo entonces ese era el propósito del alambre o de los mondadientes que mencionas entonces vamos a empezar a hacer el murciélago ¿está bien? entonces, primero lo que vamos a hacer es vamos a tomar un poco de plastilina negra y la vamos a moldear ¿está bien? a ver, ahí creo a ver la vamos a moldear lo que necesitamos es que quede más o menos larguito para que quede también para que puedan conectarse las alas para que puedan conectarse la cabeza entonces empecemos con eso ¿cuáles son los colores que necesitamos? mencionan acá blanco rojo rosado y negro entonces pero es opcional si deseas hacerlo con otros colores si quieres hacer un murciélago mutante o radioactivo puedes hacerlo verde morado no hay problema si no tienes los colores no hay problema si no tienes los colores exactos ¿está bien? lo importante es que puedas hacer el murciélago entonces primero lo que vamos a hacer es moldear el cuerpito y como les dije tiene que quedar un poco largo un poquito largo y esta parte donde va a ir la cabeza vamos a aplanarla un poquito para poder este hacer para que eso podamos ponerla ahí ¿está bien? este ya tienen listo su cuerpito del murciélago o esperamos un poco ya acá tengo el mío ya acá tengo el mío sí ya está menciona Argrace te esperamos un ratito le damos un minutito más para que puedan hacer el cuerpo ya está dice Grace listo dice Michael está bien entonces ya como pueden ver ya tenemos el cuerpito ahora lo que vamos a hacer es la vamos a hacer el murciélago por partes ya tenemos vamos a dejarlo por un costado del cuerpito ahora lo que vamos a hacer son las alas ya como vamos a hacer las alas del color que tengan o del color rosado si es que tienen el color rosado lo que vamos a tratar de hacer es como un triángulo ya como un triángulo para que hacer un triángulo como cuando los murciélagos abren sus alas este esa parte que une a los deditos vamos a hacer un triángulo vamos a hacer ese color color rosado entonces lo que les pido es que hagan primero vamos a hacer un triángulo o algo similar a un triángulo está bien no tiene que quedarles perfecto no hay problema no es no es eso lo necesario en el taller les pido si pueden haganlo un poquito gruesito para que no se rompa entonces y esta partecita que va a ir conectada al cuerpo pueden hacerlo un poquito recta para que puedan este para que puedan conectarlo ya entonces este por ejemplo aquí yo ya tengo el mío y que es lo que caracteriza este al ala del murciélago a ver vamos a tomar esta ala un ratito que es lo que se dice estos bordes ¿no? que parecen como si se hubieran mordido ¿cómo hago eso? se preguntará por ejemplo pueden utilizar su uña y entonces hacen esto así y así entonces como pueden ver les queda más o menos así y ya lo arreglan un poquito para que no se note que le han puesto la uña está bien y pues como pueden ver como pueden ver este haberse dado cuenta necesitamos hacer dos ¿no? uno para el lado derecho y otro para el lado no para el lado izquierdo vale disculpen la cámara esta esta reflejada entonces uno para el lado derecho y otro para el lado izquierdo entonces ya tenemos nuestra primera alita necesitamos hacer una más no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes aquí estamos vamos a ir parte por parte para que nadie pueda nadie se quiera ¿está bien? au시 nannannannannannannam senses no 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 O si sientes que no puedes en este momento, puedes intentarlo más tarde, con más paciencia, no te preocupes y no necesitas, tal vez esa es la primera vez que estás haciendo algo con plastilina o después de mucho tiempo estás haciendo algo con plastilina, no te preocupes. No necesitas quedar perfecto, necesitas sentirte bien, que ha quedado genial o que le has puesto el esfuerzo, no te preocupes. Entonces, aquí yo ya tengo mi segunda alita, no ha quedado perfecta, pero entonces ya tenemos dos alitas. Este, ¿cómo ves las alas? Dice Greg. Este, empiezas a, con el, con la, 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 la piscina rosada o el color que tú quieres, tienes la bolita, ¿cierto? Entonces, lo que vas a hacer es, vas a empezar a aplastarla, aplastarla, tratando de darle la forma de un triángulo, tratando de darle la forma de un triángulo. Recuerda, esta zona del triángulo y esta en punta, lo más en punta que puedas hacerlo, para actuar similar el ala. No me sale, no me sale, dije, ya, a ver, vamos a, vamos a hacerlo más despacio, más despacio esa parte. Entonces, tenemos la bolita, todo tiene su bolita de plastilina rosada, entonces vamos a tratar de hacer un triángulo. Un triángulo, un triángulo, un triángulo, un triángulo, ¿está bien? Un triángulo, o algo cercano a un triángulo, que tengo un, que tengo una punta, aquí. Entonces, aquí está, y esta parte, la hacemos recta, para poder conectarla al, al cuerpo, ¿está bien? Y, como les dije, ¿alguien les salió? No hay problema si no tienes plastilina rosada, puedes usarla del color que tú quieras. No hay problema, no pasa nada. Entonces, ¿alguien les tenga alguna duda acerca de la parte del ala? Podemos repetirlo, no hay problema. Michael, ¿ya tienen listas su ala, creo? ¿Alguien más tiene listas sus alas? A ver, los leo. Ya lo hice, dice Gray, genial, genial, genial. Entonces, ¿todos tienen listas sus alas? Sí, ya tenemos nuestras alas hechas, dice Jesse, está bien, excelente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a, ustedes recuerdan cómo eran las alas de los murciélagos? Tenían esta parte rosada, pero tenían como unas cosas larguitas entre esas partes rosadas. ¿Qué son esas cosas? Los dedos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer los deditos y la parte del brazo de los murciélagos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Ya tenemos nuestras alitas. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar de nuevo nuestra plastilina negra, o la plastilina que ustedes hayan, el color que ustedes hayan querido para el cuerpo. Y vamos a hacer este, vamos a hacer unas varitas delgaditas para poder ponerle, ¿está bien? No tiene, o sea, no hay problema si es que hacen una varilla muy larga, porque de todas maneras todo se va a aprovechar, ¿está bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Ya tiene su varilla? ¿Delgadita? ¿Y su ala? A ver, los leo. No se preocupen. No hay apuro si es que necesito, si es que tienen que tomarse un poco de tiempo para poder hacerlo, no pasa nada. Yo estoy aquí, este, puedo ayudarle. Espera un ratito. Sí, no hay problema, Michael. Aquí estamos, aquí estamos. Para poder avanzar todos juntos, ¿está bien? Entonces, ya, este, Araceli dice que ya las hizo. Vamos a esperar. Y, este, quisiera que por favor me escriban aquellos que, este, ya la tienen lista. Recuerden, este, el color que ustedes hayan querido, lo hacen así, así, degradito, degradito y larguito. Listo, dice Michael. Genial. Entonces, vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo, esta alita de acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra referencia. Como pueden ver, esta zona de acá, que se conecta al cuerpo, no, no le hemos puesto esta, esta, esta delgadito. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo por encima, por encima. Entonces, hagamos eso. Aquí, a ver, para que se observe, vamos con cuidado, así, así, así. Aquí, listo. Está, bien. Y, dices, oye, este, me quedó mucho, mucho, mucha plastilina. No, problema, agarrate y lo agarrate. Y ya está. ¿Ves? Ahora, dice, ya, y ahora en el otro lado, también hacemos lo mismo. Tenemos nuestra alita en, y vamos con, vamos presionando, vamos presionando, vamos presionando, y vamos a poniéndole ese borde a la alita. ¿Está bien? Listo. ¿Me quedó mucho? Ya, corto. Entonces. ¿Ves? Listo. Ahora, ya tenemos la parte de los bordes. ¿Qué falta? Ahora, faltan los dedos, ¿cierto? ¿Ve? Entonces, vamos a hacer la parte de los dedos. ¿Cómo hacemos los dedos? Del mismo modo. Tomamos la plastilina que hemos querido del color, o si ustedes quieren, pueden hacer un murciélago arcoiris, o un murciélago extraterrestre que tiene colores morados, por ejemplo, ¿no? Pero, yo voy a hacerlo del color, de este color. Entonces, de nuevo vamos a, vamos a hacer, vamos a hacer nuestra, nuestra varita, así, delgadita, delgadita. Y vamos a hacer lo siguiente. Una vez que la tenemos lista, vamos a hacer, vamos a ponerle los deditos al ala. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Elegimos dónde queremos que vaya, en este punto, por ejemplo. Yo digo, ay, ya, las voy a sacar desde acá. Entonces, tomo la varilla, y hago esto. Listo. Y vuelvo a, a tomar la varilla, y de nuevo hago esto. Ya está. ¿Ve? ¿Alguien tiene alguna duda? Este, Jessy dice, profesor, por favor, muestra las alas cremas que hace. Aquí está. ¿Alguien tiene una duda? Sí, está bien. Ya. ¿Alguien tiene una duda hasta acá? Y ahora ustedes me dirán, ya, pero, y el otro lado. Hacemos lo mismo nada más. Agarramos y hacemos lo mismo. Tenemos nuestra, nuestra alita. Se me está rompiendo, dice. Puedes hacer, puedes hacer el alita más gruesa, si gustas. Puedes hacer el alita más gruesa, así, no sé. Por eso les mencionaba. Tienes que hacerlo, no tan delgado. Pero, hay que ser gruesita el ala. Puedes usar más plastilina, si deseas. No hay, no hay problema. Entonces. Eh. Ahora hacemos el otro lado de la alita. Vamos a guiarnos. Y hacemos así. Listo. Y. Listo. Ya está. A ver. Ya está una alita. Se me está rompiendo. Eh. ¿Cómo van con su alita? ¿Alguien tiene algún problema? ¿Alguna dificultad? Como a mí me ha faltado, este, plastilina para las, para los dedos, eh, hago un poco más. Hago un poco más. ¿Alguna dificultad? ¿Alguna dificultad? Listo, dice Michael. Está bien. Bueno. Continuemos, continuamos. No. Hay veces en las que, no solamente en esto, no, no, sino en muchas cosas, eh, no siempre nos va a salir a la primera, pero es importante saber en qué podemos, nos hemos equivocado y poder intentarlo de nuevo si es que hay la oportunidad. Ya, no se preocupen, entonces, ya nos falta solo una alita, hacemos lo mismo, hacemos así, cortamos y hacemos de nuevo. Y hacemos esto también del otro lado. Genial, Michael. Genial, genial. No te preocupes. Qué bueno que haya podido salir. O no. ¿Qué pasó? ¿Ven? Entonces, miren, ya tenemos nuestras dos alitas. ¿Ven? No hay problema, ahí el murcio de abajo tiene las alas muy grandes. La cosa es que este costadito puede encajarle en el cuerpo. ¿Ves? No pasa nada. Con un poquito de presión entra. Ya está. No te preocupes, Michael, si has hecho las alas muy grandes. No hay problema. Lo único, si es que te queda muy grande esta parte, agarra y lo ajustas poquito a poquito con el dedo. La cosa es que tenga un espacio suficiente para que te quede. No te preocupes. No te preocupes. A veces no te preocupes tampoco. Este. Pero qué bueno que te quedaron bonitas. Entonces, ya tenemos las alas, ya tenemos el cuerpo. ¿Qué más falta? Falta, este, vamos a hacer la parte de abajo, las patitas y la cola. Entonces, eso, podemos utilizar lo que nos ha quedado de, lo que nos ha quedado de plastilina negra. Y vamos a partirlo. Y vamos a tener dos trocitos, dos bolitas. Entonces, no tiene que ser muy grande, puede ser así. Chiquito. Y lo que van a hacer es, vamos a ir al cuerpito y vamos a conectar, vamos a ponerlas ahí. ¿Sí? Esto. ¿Ven? Y ahora, ¿qué sucede? Hay murciélaguitos, todavía he sido intentando hacer las alas, dice Jenny. No te preocupes, no te preocupes. Tómate tu tiempo para poder hacerlo. No pasa nada, no pasa nada. Este, recuerda, recuerda, tienes tú el color que quieres de plastilina para tus alas y con cuidado vas tratando de hacer, hacer como una punta en la cual, este, en la cual, este, que va a ser para el ala. Y vas dándole una forma acá, como recta, para poder conectarlo al cuerpo. Con cuidado, no te preocupes. No tiene que salirte perfecto, no pasa nada. Y si quieres darle esos bordes con tu uña, puedes hacerlo. Y ya está. ¿Ves? Entonces, continuando con el cuerpito, ya tenemos las patitas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entre las patitas, también hay esta, esta rosada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un poquito de esta plastilina, o del color que ustedes tengan, hayan escogido, y vamos a aplanarla. Vamos a aplanarla. ¿Ya? Y hay que acomodarlo en esta zona. ¿Ves? Dice, me quedo muy, muy grande. Vas cortándole, vas cortándole, si te parece que tiene demasiado. Entonces, y, ¿ves? Ya tiene. Sube. Sube. ¿Alguien tiene alguna duda de esta parte? ¿Cómo van? Quisiera leerlos. Gracias. 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 Ahora se le va bien Quisiera leer los niños ¿Cómo van con su murciélaguito? ¿Lograron hacer esta parte? Sí, ya terminé dice Michael Muy bien, entonces A la espalda, este es nuestro murciélaguito modelo A la espalda lo que van a poder ver es que entre las piernitas tiene su colita ¿Ya? ¿Cómo vamos a usar la colita? No, igual con el color que hayan decidido para el cuerpo En este caso yo estoy usando el color negro Este, vamos a tomar un poquito Y vamos a alargarlo ¿Ve? ¿Sí? Y lo ponemos en esta parte ¿Y ya? Y esta es su colita ¿Ve? Entonces, ya tenemos el cuerpito Las patitas La cola La sala Entonces, ¿qué falta? Como mencionó Araceli Falta el rostro Entonces, como pueden ver El rostro tiene Bueno, disculpen La resolución de la cámara Pero, ¿qué tiene el rostro? Tiene la nariz Tiene la boquita Sus orejas Sus ojos Entonces, empezamos primero Por la forma de la cabeza Vamos a tomar un poco de plastilina Del color que ustedes han decidido para el cuerpo Y primero vamos a hacer una bolita Qué bueno, Betsy Que te está yendo bien Qué bueno Qué bueno Entonces Si quieren hacer el murciélito cabezón Pueden ponerle más plastilina No pasa nada Recuerden que Es No se la Y esto es solamente una guía La cosa es que a ustedes les quede como Mejor les guste ¿Está bien? Entonces Ya tiene La bolita Que va a ser de la cabeza Lo que vamos a hacer Es Vamos a hacer un poquito de presión De tal manera que hagamos Y que hagamos como una punta ¿Por qué? Porque esto va a ser su hocico ¿Está bien? No va a ser de como una puntita ¿Está bien? Vamos 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 ¿Sí ven? Al menos para mí creo que ya quedó Si lo vemos de costadito Van a ver que Tiene Ahí está la punta ¿Está bien? Y pueden hacerle un poco de presión En la zona de la boca Porque vamos Va a ser necesario ¿Está bien? Ahí está Ya tenemos nuestra Nuestra cabeza ¿Alguien no le ha salido? ¿O podemos esperar? ¿Quisiera leerlo? ¿Les está saliendo? ¿No les está saliendo? A mí no me sale Este Grace Ya Vamos a Vamos a Hacer Vamos a hacerlo de nuevo Tenemos la plastilina Que este Vamos a usar Del color del cuerpo Y lo primero que vamos a hacer Es vamos a hacer una bolita ¿Ya? Vamos a hacer una bolita Una bolita Bien Y dice que tampoco le sale Ya Entonces Vamos de nuevo Aquí está la bolita Que va a ser la cabeza Como el El murciélago no tiene Su cabecita Redonda Completamente Si no Su hocico tiene una punta ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí está la bolita Y con la otra mano Vamos a empezar a hacer como Vamos a presionar De tal manera Que se haga como Una puntita En el hocico ¿Está bien? ¿Les sale? No tiene que quedar perfecto No se preocupen No es la idea La idea es que Puedan Este Puedan aprenderlo Y ya Después Si Se animan Pueden Puedan hacerlo Ustedes Por su cuenta ¿Lograrán hacerle La puntita? Quisiera leerlos ¿Les sale? ¿No les sale? Michael Dice que sí Jesse Dice que sí Qué bueno Qué bueno Este Grace Jenny Podrían decirme Si Apagé repetir la cabeza Bueno No se preocupen Hacemos la bolita Del color de la cabeza Que queremos Hacemos la bolita Hacemos la bolita Y hacemos un poco De presión Con los dedos De tal manera Que va Haciéndose como una punta Que va a ser el hocico ¿Está bien? ¿Está bien? Esta parte es redonda Pero esta parte Es en punta Y vas presionando Vas presionando Vas presionando Con los dedos Vas presionando Con los dedos Vas presionando Vas presionando Listo Entonces Ya tenemos la cabeza ¿Qué es lo que vamos a hacer Con la cabeza? Vamos a Vamos a hacerles Los ojitos Las orejas Vamos a empezar Con las orejas ¿Ya? Las orejas Pueden ser redondas Pueden ser en punta Como ustedes quieran Yo voy a hacerle Unas orejas en punta ¿Ya? Entonces Tenemos Dos bolitas De plastilina Y lo que vamos a hacer es Aplastarlas un poquito Y si ustedes quieren Que sean en punta Le dan la forma En punta Vamos aplastando Así De a poquito Y ven Acá yo tengo una Que es en punta Y hacemos lo mismo Con la otra Con el otro Bolita de plastilina Vamos aplastando Y dándole forma De punta Vamos aplastándole Y dándole forma De punta Entonces Como pueden ver Disculpen Un momento Ahí está Ya tenemos Dos orejas Esto Se lo vamos a poner A la cabecita Que está aquí Entonces ¿Qué vamos a hacer? Aquí En los costados En las esquinas De la cabeza Se las vamos a poner Y ya está ¿Ven? ¿Cómo va? ¿Ven? Y de perfil Se ve La punta Del hocico Y las orejas ¿Sí? ¿Alguien tiene Alguna duda De esta parte? Grace Dice que le salió Muy bien Excelente Excelente Felicia Entonces Listo Dice Michael Quisiera leerlo Este ¿Lograron Terminar Terminar Esta parte? Si nos está saliendo Dice Jesse Ya está tomando forma Dice Michael ¿Ven? O sea Es de poquitos No se preocupen No se preocupen Si al inicio No No pareciera Que está saliendo Pero Hay que tener Un poquito De paciencia Y Seguir intentando Entonces Ya tenemos La cabeza Ya tenemos Los Ya tenemos El cuerpo Las alas ¿Qué falta? La parte de los ojitos Y la boca ¿Cierto? Entonces ¿Cómo vamos A hacer esas partes? Bueno Si ustedes Quieren ponerle Otros Ojos Láser A su murciélago Pueden hacerlo Ojos de color rojo De color amarillo De color activo No hay problema Bueno Yo lo voy a hacer Del color blanco Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar Un poquito nomás De plastilina De color blanco Y De nuevo Vamos a hacer Dos bolitas Ya tenemos Dos bolitas De color blanco Lo que vamos a hacer Es Vamos a aplastarlas Vamos a aplastarlas De tal manera Que quede Lo más redondo Posible ¿Está bien? Ya tengo acá Un osito Y acá voy a hacer El otro ¿Sí? ¿Ya ven? Ya tengo Los dos ositos Blancos Y ahora lo que falta Es hacerle Los puntitos Si ustedes Desean Como les digo No necesariamente Si no les gusta Que los ojos Están de color negro Pueden hacerlos De otros colores Pueden ser creativos Ese es el punto Ese es el punto También del taller Que ustedes Exploran Que es lo que les gusta Cómo les gusta Hacer las cosas Entonces Ya tenemos Los osos La parte blanca De los ositos Y ahora tenemos Un poquito Un poquito De plastilina De color negro Hacemos Una bonita Chiquitita Y Se la ponemos Por ejemplo A uno de los osos ¿Ves? Entonces Muy bien Betsy Muy bien Entonces Vamos a hacer El otro ojito Entonces De nuevo Y ya está ¿Ven? Ya están los ojitos Ahora ¿Qué falta? La boca ¿Cómo va a hacer la boca? Ya voy a hacer La boca De color rojo Y de nuevo Lo mismo Que hemos hecho Para la parte De La parte De los ojos Vamos a hacer La pera Para la boca De nuevo Este Tenemos Un poquito De plastilina Yo voy a hacer De plastilina roja Y Vamos a hacer Como un círculo De la forma Que ustedes Quieran hacer la boca Yo la voy a hacer De un círculo ¿Ya? ¿Y qué es lo que caracteriza A los murciélagos Cuando abren su boca? ¿Qué es lo primero Que uno ve Cuando abre su boca? Los murciélagos Son De color blanco Están en punta ¿Qué tienen los murciélagos En la boca? ¿Qué impacta tanto Cuando los ves? Los rientes En este caso Lo que vamos a hacer Son los colmillos Característicos De los murciélagos Muy bien Michael Muy bien Entonces Acá lo que tenemos Es Las bolitas blancas Y lo que vamos a hacer Es alargarlos ¿Ya? No tan largos Si quieren Si quieren Pueden hacerlos Más chiquitos La cosa es que Sean algo larguito ¿Ya? Y lo que van a hacer Es ponerlos En la boca ¿Listo? Y listo Ya está A mí me quedó así Pueden hacerlos Más chiquitos Si gustan No pasa nada Entonces Ya tenemos los ojos Ya tenemos la boca Algo que no olvidamos Le pueden hacer Una naricita A su murciélago Hacen una bolita Una bolita Del color del cuerpo O del color Que ustedes quieran Y le ponen La bolita En En la En la carita Ahora Vamos a armar Nuestro murciélago Ese es el momento Final De la parte Del tay Vamos a ponerle Primero Tus ojitos Tu boca A ver Creo que la boca La he puesto al revés A ver No se preocupen Un momento Y esto Ahí está La boquita Ahora vamos a armar Nuestro murciélago Vamos a Poner La cabeza En el cuerpo Ahí está Y ¿Qué falta? La sala El monte La verdad Ahí está La salita Y Ahí tiene Ahí está el murciélago Quisiera saber Si llegaron A armar Todo su murciélago Muchas gracias Beatriz Por tu Tu palabra Muchas gracias Y Este es el murciélago ¿Les salió? Ahí está ¿Ven? A ver Vamos a tomarlo Ahí está Las alitas La boca Bueno Mi murciélago es Dientón Este Es ojón También Sus orejas ¿Está? La parte de atrás Su colita Y Esto era Este Ha sido El taller Quisiera saber ¿Cómo les ha quedado A ustedes? Ahí está Jessy nos dice Que está poniendo La boca Muy bien Muy bien Entonces Muchas gracias Martín Muchas gracias Por tus palabras Sí Está chévere Hace tiempo Que no No hacía uno Muchas gracias Que bueno Que bueno Que te salió Que bueno Que de épico Dice Karina Excelente Excelente Big ups Por ti Muchas gracias Entonces Así debería Es una guía Ustedes Como les digo Ustedes Pueden hacerlo De los colores Que ustedes quieran Del tamaño Que ustedes quieran Michael dice Que ya terminó Excelente Entonces Del tamaño De ojos Que ustedes quieran Pueden usar Los colores Que ustedes gustan Y pueden utilizar El tamaño Que ustedes desean También Entonces Michael Dice Que le salió Muy bonito Muchas gracias Y muchas gracias A ti Por venir a ver No Jesse dice Que salió Muy bien Karina dice La cara De mi murciélago Me salió Un poco mejor Está muy bien Muy bien Ese es el asunto A cada uno Nos va a salir De manera diferente Muchas gracias Karina Muchas Cada uno Va a salir De manera diferente Pero lo que Importa también Es que Uno Quede 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 Y que vea Su esfuerzo Realizado Por ejemplo En este Amiguitos ¿Ves? Me salió Muy bonito Dice Jesse Que bueno Que bueno Que bueno Que te ha salido Muy bonito Me alegro Mucho Entonces Antes de Antes de pasar A la parte Final Del taller Como mencionaba Aquí Mi compañera Decía que Por favor No olviden Pasar Sus Fotos A ver Al correo Al correo De Educación Ambiental A ver Permítame un momento Voy a escribirlo De nuevo Edu Ambiental Un momento Por favor Edu Ambiental Edu Ambiental Evental Punto Mhm Arroba Ombiental Mhm Punto Edu Punto P Esta Umbiental Punto Mhm Romen Punto Edu Punto Tres Entonces No olviden No olviden Enviar Sus Fotos Sus Fotos Al correo Al correo Del museo Que bueno Que te haya gustado La clase Jessy Bessy También Que bueno Que te haya quedado Genial Entonces Que es lo que van a hacer Van a tomarle fotos En la posición Que ustedes quieran Haciendo como que Vuela Pueden ponerle Por ejemplo Vamos a Vamos a perforar A nuestro amigo Un rato Entonces Pueden hacerlo En esta posición Volando Como ustedes gusten Ahí Entonces Este Lo que Quisiéramos Es Ver como Les ha quedado A ustedes Sus Murcieladitos ¿Está bien? Que bueno Jessy Muéstrenle Todo Eso es Lo importante También Poder Compartir Lo que uno Aprendía Entonces Ponenle Escojo De la manera Que ustedes Quieran Y envíenla Al correo Que hemos Puesto aquí Y Bueno También Pueden Enviarlas Al 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 Inbox Del museo Pero sería preferible Que lo envíen A este correo Porque Luego Esa Todos Van a Ser usadas Para Poder hacer Un collage Y Su trabajo Va a poder Verse En la página Del museo ¿Está bien? Entonces Un momento Por favor Ahí está Entonces Bueno Como les dije Mi nombre es José Martínez Me alegro Mucho De que les haya gustado El taller Espero que Podernos ver En alguna otra Oportunidad Y Con este Trabajito Y Conmigo Nos veremos En la próxima Espero que Les vaya muy bien Abríguense Y Cuídense mucho ¿Está bien? Nos vemos en otra oportunidad Chao Chao Bye 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 Chao